Los equipos salieron a buscarlo, son partidos muy disputados, muy peleados, encontró el desequilibrio sobre el final y creo que bueno, creo que había que decir el gol iba a tener una gran ventaja porque había bastante control defensivo de los dos equipos. Había que el partido iba a ser muy táctico, aunque no es táctico, tienen que tener cada pelota como si era último porque ellos tienen un equipo de mucha experiencia que saben manejar los partidos y gracias a Dios hicieron todo lo que habíamos hablado. La verdad que fue su identificación de los jugadores porque hicieron un gran partido y aparte, capaz que no es lindo para el juego, en el partido que nosotros habíamos pensado era eso. Bien, contento, de hecho el Camerín contento, pero ya está, más allá de disfrutar un rato, el miércoles había otra final, así que a pensar en eso. Se vienen partidos muy duros sabiendo que son rivales que están a punto de desenterro y yo creo que son los dobles partidos. La verdad, siempre lo hemos dado en la liga, ahora no se dio, pero bueno, traté de pelearla, buscarla, bueno, así que se dio un paso importante hoy día, así que hay que irse por ahí. Sí, eso fue importante, ganamos tres puntos que por ahí a uno lo dejan contento, comprometido con saber que tenemos que hacer las cosas mejor para mantener esta posición en la que nos encontramos. ¡Gracias! ¡Gracias!